Reiteramos una vez más que no están dadas las condiciones para el retorno a la semipresencialidad y por lo tanto expresamos de manera firme y coherente que no habrá semipresencialidad en San Francisco de Macorís. Aproximadamente el 96% de los centros educativos que ha enviado el Ministerio de Educación para la semipresencialidad en San Francisco de Macorís no están en condiciones para esta. Y hasta tanto el Ministerio de Educación no cumpla y no cree las condiciones que establece el propio protocolo del Ministerio de Educación no abrace mi presencialidad en esta sesión.